Dios mío, sin... Oye, Cecil, 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 Cecil Ahí había dicho Amigo, Cecil en el dos, Cecil en el dos Cecil en el dos, Cecil en el dos Estoy logando el champion Denlelex Cecil Salió Cecilia De nuevo Denlelex Por favor Voy logando, vamos, vamos Yo también voy logando Voy volando A ver si caigo cerca del guard Hola amigo Yo no caí Ya estoy llegando Al nivel 3 Denlelex, por favor Carlos, si tú te escucharas Mente arrancar a una puta Ya la maté Muy easy, compañeros En serio lo mataste Sí, pero no dio Cuchillo Me está jodiendo Nos fuimos Pa' YouTube Saluden Saluden pa' YouTube Cabros Y me pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleaste otra vez con tu novio? Y te dejó con ganas Haa Aja Hehehe Haa